Música Hasta hace 250 años, nadie cuestionaba que el aire era una sustancia simple y homogénea, es decir, que no estaba formado por la combinación de varias sustancias distintas. Pero, hacia 1630, un químico belga llamado Jan van Helmond comenzó a estudiar el gas producido por la fermentación de los jugos de fruta y descubrió una nueva sustancia a la cual llamó dióxido de carbono. Ese químico belga justamente fue el primero que utilizó la palabra gas para designar a ese nuevo estado de la materia. El primero en darse cuenta que el aire era una mezcla de gases fue la voicié, que decía que estaba formado por dos gases. Uno, que ocupaba una quinta parte del volumen total, tenía la propiedad de combinarse con los metales para producir óxidos. Es por eso que se lo llamó oxígeno. Las otras cuatro quintas partes no producían óxido y además no permitían que un animal viviera en él. Por eso, a esas cuatro quintas partes se las llamó azoe, que en griego quiere decir sin vida. Más tarde, al descubrirse que el azoe era un componente del nitro o nitrato de potasio, que es un mineral que se utiliza como fertilizante y también para la fabricación de explosivos, a la azoe se lo llamó nitrógeno. Cien años más tarde, y luego de que se realizaran análisis mucho más precisos, se pudo llegar a determinar que de esas cuatro quintas partes de nitrógeno, había un pequeño porcentaje, alrededor del 2%, que tenía unas características muy especiales, porque no se combinaba con otros elementos. Por medio de la espectrografía, una técnica nueva para esos días, se pudo detectar que ese 2% estaba formado por otros cinco gases. Xenón, de Xenos, que en griego quiere decir extraño, Krypton, de Kryptos, escondido, Argón, que ocupa prácticamente la mitad de este 2%, Neón, de Neos, en griego nuevo, y por fin, un gas que ya había sido encontrado años antes en el Sol, y al cual, por esa razón, se lo había llamado Helio. Mientras que los científicos se ocupan del estudio de la atmósfera, el resto nos ocupamos simplemente de respirarla unas 16 veces por minuto, considerándola algo totalmente natural. Sin embargo, el oxígeno, que es el sostén de nuestra vida, no siempre existió libre en nuestra atmósfera. Hace unos 4.000 millones de años, en la Tierra, la atmósfera estaba constituida por hidrógeno libre y, combinado con otros elementos, como el nitrógeno, para formar amoníaco, o el carbono, para formar metano, o el oxígeno, para formar vapor de agua. Fue en esta atmósfera hostil donde se originó la vida. Esa vida que, a través de la fotosíntesis de las primeras plantas unicelulares, fue produciendo lentamente un cambio fundamental para la vida futura. Las plantas tomaban de la atmósfera el dióxido de carbono que utilizaban como nutriente y liberaban el preciado oxígeno como producto de su metabolismo. Luego de millones de años de paciente tarea, lograron modificar completamente la atmósfera de nuestro planeta, haciéndola apta para la vida animal. En definitiva, para nosotros mismos. La atmósfera 4 identidad La atmósfera Pero, solo la tierra tiene una atmósfera. Por supuesto que no. La mayoría de los planetas de nuestro sistema solar presentan capas gaseosas de distinta composición, lo que modifica sustancialmente el aspecto climático de su superficie. Aquí vemos a Mercurio. Es un planeta pequeño y el más próximo al Sol, lo que hace que su temperatura superficial sea muy elevada, casi 350 grados centígrados. Es por esto, y por su escasa gravedad, que los gases que componían su primitiva atmósfera escaparon al espacio, dejándolo sin una atmósfera apreciable. La atmósfera de Venus es completamente irrespirable para nosotros, pues está compuesta por un 95% de dióxido de carbono, que es el gas que sale por los escapes de nuestros automóviles. Además, presenta enormes nubes de ácido sulfúrico, y su temperatura superficial es de 482 grados centígrados. El próximo planeta, después de la Tierra, es Marte. Desde hace mucho tiempo ha despertado la curiosidad y la imaginación de los humanos. Fue considerado apto para la vida, y en la actualidad no podemos descartar esa posibilidad. Pero, según los Viking Lander 1 y 2 que lo investigaron, no es un lugar para terrícolas, ya que el principal componente de su atmósfera es también el dióxido de carbono. Al estar más alejado del Sol, es más frío que la Tierra, siendo su temperatura media de 22 grados centígrados bajo cero. Su presión es 100 veces menor que la de la Tierra, y además, no posee una capa de ozono, que resguarda de los mortales rayos ultravioletas procedentes del Sol. A medida que nos alejamos del Sol, encontramos los gigantescos planetas gaseosos. Sus atmósferas se tornan más extrañas. La información de ellas nos llega por las ondas Gionero 10 y 11, y Viajero 1 y 2. Así es como la atmósfera de Júpiter está formada casi en su totalidad por hidrógeno y hielo. Para conocer la atmósfera profunda de Júpiter, los científicos diseñaron la sonda Galileo, la que al llegar al planeta, enviará hacia él una pequeña cápsula de medición que lentamente descenderá en paracaídas, y se internará 30 o 50 kilómetros entre las nubes, donde la presión probablemente la destruirá. En Saturno, el otro gigante gaseoso, los componentes atmosféricos son similares a los de Júpiter, es decir, hidrógeno y helio. Y en menor cantidad, nubes de metano y acetileno, gases que en la Tierra se utilizan como combustible. Además, su temperatura, según las últimas informaciones de las ondas, está alrededor de los 179 grados centígrados bajo cero. Reconocemos a este hermoso planeta por su característico sistema de anillos, formados por millones y millones de trozos de hielo y roca, cuyo tamaño va, aproximadamente, desde el de un grano de arena hasta los dos metros de diámetro, y que orbitan en un mismo plano alrededor del planeta. Además, en él se han descubierto muestras de actividad eléctrica, que se manifiesta por la gran cantidad de relámpagos, originados por el enfrentamiento de miles con distinta polaridad eléctrica, de la misma forma en que se producen en nuestro planeta. Los últimos planetas gaseosos, Urano y Neptuno, tienen atmósfera de hidrógeno y helio, con pequeñísimas cantidades de metano, y su temperatura se aproxima a los 200 grados centígrados bajo cero. Sin duda, el avance científico y tecnológico ha permitido al hombre de hoy tener una información que hace pocos años hubiera parecido de ciencia ficción. Una información que le permite alejarse de su planeta para descifrar un universo que dejó de estar formado por cinco elementos y en el cual ya no existe el horror al vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!